Estoy en comunicación telefónica con el expresidente del Congreso de la República del Perú, el doctor Freddy Otároba. ¿Qué nos puede decir de lo que está sucediendo en Perú, este enfrentamiento entre el presidente del Congreso, Manuel Merino, y el presidente de la República, el ingeniero Martín Vizcarra? Bien, el Perú lamentablemente es el primer país en muertos por millón en el mundo. Es el país de América Latina mayormente afectado por la crisis económica y encima de eso viene la pandemia y una lucha fratricida entre dos poderes en el peor momento. Consiguientemente el pueblo peruano pues rechaza tajantemente la posición del presidente Vizcarra pero también del Congreso de la República. Entiendo que los audios que han salido son con contenido muy grave, que tienen que investigarse, que el Ministerio Público debe actuar en la brevedad posible, pero pues esperemos los siete meses para que se proceda a la acusación si es que hay mérito. Pues de acuerdo a nuestra constitución a un presidente en el ejercicio de su cargo no se le puede acusar. Pero vacarlo, en estos meses tan cruciales en los que la pandemia se encuentra en su pico, en el que los muertos siguen aumentando, oficialmente se dicen que son cuarenta mil, nosotros pensamos que son algunas decenas de miles más. En los que sospechamos que los contaminados o infectados por el virus ya sobrepasan el millón y no como dice el gobierno. Bajar al presidente, armar un nuevo gabinete, me parece suicida e intolerable. En algunos sectores de la prensa peruana dicen que Manuel Merino tiene actitudes golpistas, usted que presidió el Congreso, ¿qué piensa de la actitud de Merino? Más que Manuel Merino creo que es su entorno, porque conocí a Merino y es una persona con un talante democrático, pero creo que tiene un entorno muy complicado de grupos congresales que quieren reimplantar la reelección de congresistas. ¿A quién se refiere exactamente? ¿A qué grupo? A todas las bancadas, ahí sin excepción, de grupos congresales que están buscando, en el mejor de los casos, prorrogar el mandato de este Congreso, así que no logra la reelección, prorrogar el mandato inconstitucionalmente, alegando que en época de pandemia va a ser complicado hacer un proceso electoral. Entonces son intereses mezquinos, subleticios, que están motivando la crisis política en el Perú en el peor momento, cuando más se necesitaba de unidad de todos los peruanos. Tuvimos la mala suerte quizá de tener un presidente que no estaba preparado para el cargo, pero en todo caso no queda otra cosa que soportarlo y que apoyarlo hasta que cumpla su periodo gubernamental. ¿Qué piensa de su ex colega en el gabinete del presidente Humala, Daniel Urresti, que muchos dicen que tiene intenciones de postular a la presidencia? Va a postular a la presidencia. Tenemos profundas discrepancias. Nosotros somos del partido nacionalista, Urresti fue invitado, ideológicamente no coincidimos en casi nada, pero reitero, le deseamos la mejor de las suertes, sin embargo creo que la posición que están tomando en el Congreso de apoyo al jefe de su partido, al señor Luna Galvez, comprometido en actos un poco oscuros con las universidades privadas que fueron defenestadas gracias a la ley de reforma universitaria implantada por nuestro gobierno. ¿Cuál es la ideología política de Daniel Urresti? Bueno, no la conozco, pero en todo caso es oponerse a todo. ¿Cuál es el futuro del partido nacionalista peruano? ¿Se va a presentar para las elecciones del próximo año? Nos vamos a presentar. Y una cosa curiosa, de cómo la prensa maneja las encuestas y los grupos de poder, cuando Ollartumala asumió la presidencia, las encuestas le daban el 4%. Hoy día le dan el 0%, lo que es inconcebible. ¿Sabe por qué? Porque en la tabla de preguntas no se dice por quién votaría, sino de estos candidatos por quién votaría, y ahí no ponen el nombre de Ollartumala asumió. ¿Usted está afirmando que el expresidente Humala se volvería a postular para el 2021? Creo que es una buena opción. Fue un buen gobierno, perdónenme que redunde, un buen gobierno. Logramos la reforma universitaria, logramos importantísimos programas sociales como Pensión 65, que da una pensión, por ejemplo, al hombre de campo, que nunca pudo aportar al seguro, o al ama de casa, que tampoco lo pudo hacer. Entonces, el pueblo no se olvida en los programas sociales. Nosotros creemos que el candidato idóneo para el Partido Nacionalista, aunque él aún no lo decide, es el expresidente Ollartumala. ¿Judicialmente puede postular? Porque él está teniendo problemas con la justicia. ¿Habría algún impedimento? Él no tiene ninguna sentencia. Y estamos seguros que los procesos se van a ir archivando uno a uno. Bueno, pues, se quiere esforzar la figura de lavado, de aporte en campaña como lavado de activos, hecho que no estaba tipificado en el Código Penal. Recuerde usted que si una figura no es delito en su momento, aún se tipifique después, no puede, por el principio de retroactividad y retroactividad de la norma, no puede aplicarse. En todo caso, reitero, no hay una sola denuncia por corrupción, ollartumala por si acaso, ninguna denuncia, solo por supuesto lavado de activos en el 2006, imagínese. Eso se va a archivar. Lo que los grupos de poder quieren es tenerlo procesado a efecto de dificultar la campaña, pero reitero, nosotros vemos con optimismo. La última pregunta. ¿Qué opina de los dichos del mayor Antaurumala que lo acusa de traidor y de presidenincuente al expresidente Ollantumala Tazón? Es que la posición de Taurumala es una posición mesiánica. Dice que llegó el momento, el predominio de la raza cobrisa, apartarnos del sistema democrático y implantar una dictadura, no del proletariado, sino de lo que llama la raza cobrisa. Obviamente, pues, por no haber o por estar lejos de esas posiciones, lo acusan de traidor. Y obviamente, pues, que esté en su derecho, aunque no tenga la razón. Muchísimas gracias.